Muy buenas stalkers, vimos el otro día, vamos a os enseñar así rápidamente cómo hacer geometrías un poco más complejas y luego de todas formas yo esta la hice también totalmente diferente por otro método, así que no os preocupéis por la geometría no es lo que me interesa en este vídeo, lo que me interesa es que veáis esto que tengo aquí que es que es un cierre que yo cuando lo roto en su eje local, habéis visto, es capaz de transformar otra geometría así que vamos a aprender a hacer esto que son los constraints, por si alguno no lo conoce, los constraints de movimiento, de rotación, de escala, transformación, etc, etc y este método se puede hacer bien con geometría, podemos hacer constraints añadiendoselo a geometría o constraints añadiendoselo a sistemas de huesos, así que no os preocupéis porque si alguien lo quiere o lo tiene que hacer con huesos es exactamente lo mismo, solo que está en el bone constraints, en el constraints normal, ¿vale? Así que para que entendamos qué es lo que está pasando ahí, me voy a venir aquí y voy a hacer un ejemplo rápido para que lo veamos tenemos aquí un cubo y tenemos a nuestra Susan Lo que yo quiero hacer es que cada vez que la Susan rote en X, en este caso por poner un ejemplo cualquiera queremos que cuando rote en X se transforme la localización en Y por cambiar de eje de este cubo así que para ello lo que tendríamos que hacer es que este, que es el cubo, es el que va a recibir las transformaciones es el que tenemos que añadir nuestro constraint, así que si nos bajamos aquí perdonadme que no tenía el puntito amarillo si nos bajamos aquí a los constraints, tenemos object constraints properties que parece el simbolito como un motor pues si le damos, tenemos aquí un montón de constraints pero el que vamos a usar en este caso es el de transformación, tanto para el ejemplo como para la llave real, ¿vale? pero quedaros con que este va a ser el método nosotros decimos que queremos el modificador de transformación, el constraint de transformación que el objetivo sea la Susan, si no la encontráis podéis escribir la mano y queremos en este caso que sea extrapolate y tenemos que cambiar el owner porque tenemos el target, que es el objetivo y luego el owner que es sí mismo, si hace el cubo, lo queremos que en vez de world space esto esté el local y ahora es bastante sencillo, es sencillo de entender, difícil de aplicar es un poco raro el modificador este, joder, como los modificadores, el constraint, perdón así que ahora que ya tenemos la Susan y desde donde queremos atajar lo que van a ser las transformaciones ahora tenemos que decirle desde donde queremos sacar la información y hacia donde queremos transformar la información en ese orden tenemos map from, desde donde, y map to, hacia donde así que en este caso lo que habíamos dicho es que la Susan cuando rotase en X queríamos que el cubo se moviese en Y así que vamos a hacerlo, selecciono mi cubo y queremos mapear desde la rotación en X vamos a poner aquí 1 para hacer la prueba y queremos transformar que eso sea localización y en este caso queremos que sea localización de Y así que vamos a ponerle por ejemplo aquí 2 en principio yo ahora sí roto habéis visto como no pasa absolutamente nada ni para un lado ni para otro y esto de que no se mueve absolutamente nada es porque ahora mismo le estamos pidiendo que desde este eje que es el de X pasemos información al eje Y y ellos ahora mismo no se están hablando porque el eje X es el eje X y el eje Y es el eje Y de primeras están separados para que no haya cosas raras y explote de repente Blender así que si nos bajamos al MapTube vemos como el eje Y que tenemos aquí ahora mismo está tomando de referencia el eje Y pero pone Y Source Axis y si clicamos aquí en la Y le podemos decir que oye que la transformación que viene desde Y o sea lo que va a transformar este objeto en Y son unas transformaciones que vienen desde el eje X de la Susan así que decimos que el eje Y va a pasar a ser el eje X y ahora simplemente con ese cambio ahora ya sí cuando yo roto mi Susan ahí está tengo muy muy exagerado que simplemente con que rote 1 ya rota todo si me vengo aquí y en vez de 1 le pongo 360 ahora yo cuando rote pues se va a mover muchísimo más lento ¿vale? pero habéis visto como esta es un poco la idea de los constraints ¿vale? es un poco más raro de lo que parece sobre todo eso de cambiar el eje así que quitando esto por aquí me voy a venir directamente a mi pieza vamos a eliminar todo esto os voy a dejar aquí habéis visto para que tengáis el setup simplemente lo que tengo aquí cambiado es el eje de Y a Z y luego tenemos aquí 720 de rotación a localización es un poco raro ¿vale? y lo mismo local space pero eso lo vamos a eliminar para que entendamos desde el principio así que object constraint añadimos la transformación y el objetivo queremos que sea nuestro cacharrito este que teníamos aquí queremos que extrapole esto es simplemente que va a aumentar aunque llegue al límite vaya a seguir dando vueltas es como hacer un infelito un cíclico y lo mismo el owner siempre lo vamos a poner en local space en este caso y luego además por si alguien lo quiere saber también porque yo ya lo tengo localizado pero object properties y si nos vamos a viewport display pone aquí axis así que vamos a activar el eje de este y de este para que tengamos en cuenta que es lo que hay y como podemos ver la pieza está aquí arriba tenemos el eje Y que es el que va cruzando en diagonales es el que querríamos mover es el eje Y no global que sería este sino el local y luego este por aquí lo mismo tendríamos que sería rotación en Z global por eso habíamos hecho esas transformaciones pero esta es Z local y esta la queremos en Y local esas son las dos transformaciones que tenemos que tener en cuenta así que me vuelvo al constraint y le digo que mapeamos desde rotación hacia localización y aquí lo que estábamos diciendo queremos que cuando este objeto rote en Z X grados queremos que este se mueva así que rotación en Z de X grados yo había puesto 720 360 da igual esto es cuanto más pequeño más rápido va a ir y queremos mapear a la localización pero lo que estábamos hablando antes queremos el eje Y pero el origen de la transformación va a ser el eje Z en nuestro caso así que simplemente con esto voy a aumentar un poquito el rango habéis visto aquí yo ya podría aumentar los rangos a máximos y mínimos decirlo hasta donde quiero que llegue y yo ahora simplemente con rotar esto en Z local tenemos ahí nuestro transformador lo que os digo está un poco roto de primeras tenemos que buscar ahora aquí los límites para que no se sobrepase e ir calculando un poco con el juego y siempre en Z local pero habéis visto como ahora yo ya sí tengo aquí como casi toda la vuelta y luego se reinicia así que lo he dicho Stalkers espero que os haya servido esta es una manera súper rápida de atajar el tema de los constraints es un setup muy muy básico podríamos hacer limitación de movimiento para que no se reinicia eso que nos está haciendo ahí cuando va la vuelta podríamos hacer mil cosas ¿vale? pero es una introducción bastante general a lo que sería el constraint de transformación y que no hay mucha explicación sobre ello así que los patrons van a tener este archivo disponible para el tier de explorer así que pues eso el resto ya tenéis aquí un poco lo que hemos estado montando y pues lo dicho espero que os haya servido espero que hayáis aprendido algo nos vemos en la próxima Stalkers muchísimas gracias y chao chao Chau 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 Chau